Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Virtud da la vida y el vicio la quita Mi café talera familia del dicho como están yo soy Alex Padilla Y el día de hoy familia en la casa tenemos invitado de lujo mi tocayo y una gran persona a mi lado Alejandro Aragón, como estas mi Alex? Ay tocayo que gusto Como debe de ser bienvenido caray En este episodio familia que esta muy bueno y que hablamos de los vicios familia Y te tengo que interpretar a Lorenzo Cuéntanos un poco más de Lorenzo Híjole que te puedo contar de Lorenzo Bueno pues es un machín 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 De estos que no tienen límites Que mienten, que manipulan, que abusan, que Que pues que incurren en todo lo que no hay que hacer Y que destruy eso también Totalmente de acuerdo ¿no? Porque hay muchos estereotipos en la sociedad en que él los ataca con su hijo ¿no? Ya tienes 18 años y te inicias a ser hombre caray El vicio de las mujeres Sí, no entiendo la creencia absurda Yo creo que todo a su tiempo y en su momento Y este cuate como que le anda Le anda por estar en ese mundo familia del dicho Pero es muy cierto ¿no? Porque al final de cuentas cuando quieres meter a tu hijo a ese mundo Lo arriesgas Cosa que pasó Efectivamente y además porque yo creo que cada persona, cada chavo, cada ser humano Tiene su proceso y me parece muy significativo Que bueno que abordamos estos temas Porque hay todavía seres humanos que viven con esta creencia De que hay que iniciar al chico Sí ¿no? Y tal o cual, de cual forma Me gusta eso de hay que iniciar al chico ¿no? Porque no es una carrera familia del dicho ¿no? Cada quien tiene su ritmo de vida ¿no? Y cada quien tiene gustos también diferentes ¿no? Pues obliga a nadie a hacer cosas ¿no? Y en lo particular pues este chico pues tiene sus características muy particulares Y habría que respetar como las de todo mundo ¿Tú crees que los vicios pueden destruir las familias? Que nos quitan esa virtud de vivir Sí, desde luego que sí ¿Cómo controlar los vicios? ¿Cómo? Pues yo creo que con educación primero que nada Yo creo que con valores reales Porque este hombre cree que ser hombre es tener muchas mujeres Exactamente familia del dicho Es de ser un vicioso de mujeres familia del dicho No, y además son hermosas Y rogulosas Pero Pues uno por uno Sí, no Uno por uno Formaditos No de montón de montón Como los pilas Uno por uno Si no puedes llegar y zumbarte todo Yo creo que los excesos Son resultado del vacío De la De esta ansiedad en la que entran los hombres En esta voracidad Porque es un hombre muy voraz económicamente Muy voraz con las personas En el control También sometido a su pareja Y es Es un hombre que yo creo que tiene grandes carencias ¿Y a qué se debe eso? Dicen que a la huella de la infancia Ah, puede ser familia Dicho la educación que te dieron También tú la reflejas No, y además el daño El daño de cómo lo percibiste Cómo percibiste tu vida El daño La herida de abandono La herida de humillación Entonces uno se la cobra en la vida Entonces lo recomendable para una persona como mi personaje Es que vaya a terapia O también Justo lo que te iba a preguntar ¿Qué le aconsejas a los padres del dicho Que vivan con esos estereotipos? Pues yo creo que es muy importante atenderse Porque no es nada más lo que crees Sino cómo se sienten Y cómo perciben la realidad Entonces esa parte es muy importante tocarla Que ir a terapia No es porque esté uno loco Sino porque uno tiene determinadas Ideas que no están bien Ideas y actitudes de vida Y esto que le dice Que nuestro dicho Le llama vicio Tiene que ver mucho con una patología Totalmente de acuerdo Pues familia del dicho Hay que alejarnos de los vicios Hay que tener muchísimo cuidado Porque destruyen familias Y si están en alguna situación complicada Busquen ayuda ¿No? Busquen a un profesional Platiquen los problemas familia Y es por eso que yo los quiero invitar A que no se vayan a perder este episodio Que en verdad Los vas a reflexionar muchísimas cosas Y mi Alex te quiero agradecer Por tu presencia el día de hoy Es un verdadero honor y placer Entrevistarte caray Como siempre Mi tocayo aquí en la casa Familia del dicho Los quiero mucho familia Y recuerden familia Que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el café más famoso De México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!